En esta segunda ola de la pandemia por la COVID-19, el duelo y los problemas económicos siguen afectando emocionalmente a las familias. Los casos de ansiedad y depresión han incrementado, pero el grupo que más ha sido afectado han sido los adultos mayores y también los niños y adolescentes. Explica que los menores tienen mucha energía y necesidad de salir. En el caso de los adultos mayores, el encierro ha llevado a muchos a una profunda tristeza. Según los especialistas, es válido sentirse triste, pero se debe estar alerta si se cae en depresión. Inclusive también si tengo ideas de que todo va a ir mal, ideas muy catastróficas, inclusive ideas de contenido de suicidio. Es importante que yo acuda a un centro de salud mental comunitaria o a un hospital de salud mental. Por eso es necesario estar siempre conectados con nuestros seres queridos a través de la tecnología. Recordar que el afecto cicatriza y el cariño nutre. No nos olvidemos que el afecto cicatriza, que el cariño nutre. En algún momento todo esto pasará. Unirnos con la familia, recordar a la persona que se fue con cariño, con afecto y replantear nuestros objetivos. Desde el año pasado, el Colegio de Psicólogos, a través de sus 188 líneas, brinda atención gratuita. Nos hemos atendido 6.453 atenciones. Este año, a partir del mes de marzo, ya estamos pasando las 1.250 atenciones. Para muchos este año, el abrazo por el Día de la Madre quedará postergado.